Qué difícil. Pero creo que no es más difícil si me lo quedo para mí sola. Supongo que por eso lo hago. Tú siempre me preguntabas en qué momento empecé a quererte. Empecé a quererte exactamente cuando llamaste para decirme que me dejabas. De hecho fue en ese momento cuando me olvidé del amor que sentía antes. Y me olvidé de la ternura y el sexo de tu lengua. Me di cuenta que lo que había sentido no es más que el simple reflejo de lo que es el amor. Y descubrí que no te había querido nunca. De repente pensé en aquella tortura que practicaban en Francia. ¿Sabes qué hacían? Ataban las extremidades de una persona a cuatro caballos. Y la azuzaban en diferentes direcciones. Pues así es como me sentí. Y así es como me siento. Ahora ya sé lo que es amar. Te amo. Con esa clase de amor que me imaginaba cuando era un adolescente. Y yo la rezo por no volver a sentir nunca más. No sé. Solo quiero que sepas cómo estoy. Y... No te creas que lo que busco es volver a intentarlo. Solo quiero que sepas cómo estoy. No quiero que... Que tú sigas tu vida sin saber cómo me siento. No lo soporto. Creo que ya está. Qué difícil. Pero creo que aún es más difícil se me lo quedó para mí. Supongo que por eso lo hago. Tú siempre me preguntabas en qué momento empecé a quererte. Empecé a quererte exactamente cuando llamaste para decirme que me dejabas. De hecho... Fue en ese momento cuando... Cuando me olvidé del amor que sentía antes. Y me olvidé... De la ternura y el sexo... De tu lengua. Me di cuenta que... Lo que había sentido... No es más que el simple reflejo de lo que es el amor. Y descubrí que no te había querido nunca. De repente... Pensé en... En aquella tortura que practicaban en Francia. ¿Sabes qué hacían? Andaban las extremidades de una persona a cuatro caballos. Y las usaban en diferentes direcciones. Pues así es como me sentí. Y así es como me siento. Ahora ya sé... Lo que es amar. Te amo... Con esa clase de amor que... Que me imaginaba cuando era una adolescente. Y que ahora rezo por no volver a sentir nunca más. No sé. Solo quiero que sepas cómo me siento. Y no te creas que... No te creas que lo que buscas volver a intentarlo. Solo quiero que sepas cómo estoy. No quiero que tú sigas tu vida sin saber cómo me siento. No lo soporto. No lo soporto. En fin... Creo que ya está. Es tan... No lo sé. Yo, ahora lo sé. Yo a tal de los que me siento. No lo siento. No lo sé.